¿Pueden regular honorarios que exceden el 25% del monto del juicio? No. Para la regulación del honorario se aplican las leyes de las escenarios locales. Lo que dé. En Córdoba, que tenemos porcentajes para el vencedor que llegan al 30% del valor del pleito, puede ocurrir que con la regulación del honorario se supere este techo del 25%. Sobre todo si se suman, porque está hablando del concepto de costas, si se suman a los honorarios regulados, lo abonado en concepto de tasas e impuestos, los honorarios de los peritos, etcétera, etcétera, que todos son montos que comprenden la condena en costas y que se computan para la aplicación del 505. Lo cual, en definitiva, llevó a la discusión de qué es o cómo se aplica el 505. ¿Se aplica sobre las escalas arancelarias? ¿Se derogan las escalas arancelarias locales? No, no se derogan. Se regula como siempre. A la hora de pretender el cobro, sobre todo a la hora de la liquidación que presente el ejecutante, el demandado debe venir, invocar y pedir la aplicación del 505, porque si bien la norma de orden público no es de aplicación de oficio, esto lo digo yo así como que me creo Dios, pero además, no ha dicho no cuánto, no soy yo solo, no me voy a tener que creer que soy yo solo. Porque como se trata de una cuestión de estricto contenido patrimonial y absolutamente disponible por las partes, si yo, que soy beneficiado con una condena reducida en costas, no lo invoco, es porque consiento pagar el 30, el 40, el 50% de costas, mientras yo no plantee de oficio y no me pueden bajar. En Catamaca se pronunció por la no aplicabilidad en el 505 y en el 277 la ley de contrato de trabajo fundada en que invade las autonomías provinciales, porque toda la cuestión relativa a los honorarios son leyes provinciales. Por lo tanto, las leyes de fondo no son de aplicabilidad. Pero es que no son de aplicabilidad porque no te modifican la regulación de honorarios. Lo que te modifican es el régimen de responsabilidad civil, y eso sí es de fondo. Es decir, el 505 es constitucional y es aplicable, porque es una norma de fondo que reúne una cuestión de fondo, que es el régimen de responsabilidad. Pero en los honorarios, pero no relativamente. Los honorarios no se tocan. Los honorarios no lo tocan. No, no se tocan. Se reúnen conforme a las leyes de gananciales locales. A la hora de exigir el cobro, usted puede decir, bueno, yo debo 100, pago 100, y pago hasta 25 conceptos de costas. Después, como se reparten, ya no es un problema del deudor. Mi responsabilidad termina hasta acá. Los honorarios que estaban regulados siguen y quedan regulados como estaban. Pero, voy a hacer la invitación. Cuando yo asumí como juez de primera instancia en Córdoba, que yo venía del sur, asumí en un juzgado que ya venía en funcionamiento. Y los tengo grabados al día de hoy. Porque me dijeron, bueno, y doctor, ¿cuáles son los criterios que usted va a aplicar? Acababa de asumir como juez en un juzgado civil en Córdoba. Le digo, ¿tengo que enumerar los criterios? No tengo ni código, voy a tener criterios. Le digo, no. El criterio es, seguimos como estábamos hasta ahora, y sobre la marcha iremos viendo, a medida que yo lo vaya viendo. Y se vuelve a un empleado y me dice, ¿y qué hacemos con el 505? ¿Y jugar es ir a la cabeza? Ahí quedó. Doctor, ahora, ¿es el 505 una incorporación bastante reciente al Código Civil? No, no, esto tiene... Pero, ¿cuánto? Veinte años. Bueno, no es de código, no es originaria del código. No, 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 no es originaria del código. Por eso yo creo que sí es invasivo de la jurisdicción provincial. Porque son costas y es proceso. Y lo que es materia procedimental no está reservado. Sí, está bien, pero lo que pasa es que el 505 no se mete en materia de costas, en imposición de costas. No dice ni cómo hay que imponer las costas. Claro, pero dice que no puede superar el 25.000% del juicio. No, no dice eso. Dice, la responsabilidad en el pago de las costas no podrá acceder al 25%. ¿Es materia procedimental? No, porque está dando responsabilidad. Bueno, pero ya discuten en el procedimiento que es algo que no ha de negar. Es como si fuera una suerte de desindexación. Es lo mismo. Le está bajando el importe de la deuda total. Dice... A ver, puede ocurrir, y de hecho, en muchos casos ocurre, que en definitiva quien se hace cargo de esa diferencia es el actor, no el abogado. Las costas se siguen pagando. Se pagan los impuestos, se pagan los honorarios, tal cual como estuvimos regulando. Nada más que en vez de pagarlos todos el demandado, cuando no es costa, hay una parte que la tiene que pagar el actor porque excede el 25%. Una cosa que sea inconstitucional y otra cosa que sea justo. Son dos cosas distintas. Acá se resuelve que es inaplicable directamente. Sí. A la hora de... Sí, el Tribunal Superior de Córdoba también resuelve que es inaplicable a la hora de regular. Dice, usted regula, le dice al juez, usted regula como si... Con la ley local. Con la ley local. Eso en eso no hay discusión. Bueno, e impone las costas por la ley local. Exactamente. No se modifica quién tiene que pagarlas por este artículo. Exactamente. No se modifica para nada. Recién, a la hora de la ejecución, si el demandado viene y le invoca, haremos el incidente y veremos. No conozco. No conozco. Ningún de... Oh, en Córdoba se plantea, pero... No habí de abogado. Sí. En Córdoba se plantea un montón y nadie... Y no le admiten el reclamo a nadie. Vamos a dejarlo así, pero... ¿Cómo fue la incorporación del código de modificación del 155? Es la ley 24.000. 24.238 creo que fue. ¿Qué no era la ley de presupuestos? No, no. No, no. No, no, no. Es de la década benévista. Sí, es caballista. Es bien caballista. Es una norma. Lo que yo les decía es que cuando los contadores legislan, tiene tantas cosas. ¿Te acordaron la 24.500? No, no. Dantes de un pie rico. No sé si no era 24.283. No. No, esa es la ley de sanción. Pero el modificado del 505 también. O era la propia ley de convertibilidad. No, no. No. Era otra ley. ¿El 9.81? Sí. No, porque era una ley aparte que reformó el 505 y el 277 de la ley de contrato de trabajo. Que decían en definitiva lo mismo. Que no podían exceder los honorarios de los profesionales de prensa. Y fue la época que se sancionó la modificación de la ley de concurso, me parece. Claro. Es década del 90. Sí, 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 sí. Es década del 90. ¿No es el 9 de presupuesto? Bien. Otros incidentes que nos van a importar mucho, sobre todo mañana cuando veamos el tema subasta. Que se pueden plantear en la etapa de ejecución de sentencia. El primero, incidente de levantamiento de embargo sin terceridad. El 104 del CPCC Catamarca. Como dice la norma, es aquel incidente que plantea a quien está afectado por un embargo sobre bienes que le sostienen que le pertenecen. Y que puede pedir el levantamiento de embargo sin plantear terceridad de dominio, acreditando incontinenti, dice la norma, la propiedad de los bienes que son objeto de terceridad. Y esta expresión incontinenti es la que genera alguna suerte de problema a la hora de detectar el levantamiento del embargo o no. Con la propia presentación, con el propio pedido de levantamiento del embargo, quien peticiona debe acreditar o acompañar un elemento de prueba suficiente como para considerar que los bienes le pertenecen a él y no al ejecutado. Evidentemente que no debe ser la misma persona. Debe ser otro. ¿Qué es lo más común? Que venga el hijo o que venga el padre. Que venga el hijo por las deudas del padre o que venga el padre por las deudas del hijo diciendo, oiga, ese televisor que embargó, no es del demandado sino que es mío. Y ¿cómo me lo acredita? Porque están en mi casa. Yo vivo ahí, están en mi casa, son míos, 24-12. Son los problemas más comunes de pedir levantamiento. De hecho que pedir la factura de compra, sobre todo de bienes muebles, es utópico porque generalmente no se guarda, sobre todo cuando los bienes tienen determinada antigüedad. No se guardan. Y aun cuando se guardaran, porque hay casos en los cuales vienen con la factura de compra del televisor color, no me acredita que el bien... Primero, normalmente no acredita que ese bien, que es el embargado, sea el que se compró por la factura. Pero además, esa compra tampoco acredita que sea el dueño o que siga estando bajo su dominio, sobre todo con las cosas muebles que la posesión vale por título. Ya no hay necesidad boleta.